No te creo. ¿De verdad hiciste una apuesta con esa chica? ¿Por una cena con Barish? ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? Pero, ¿te das cuenta de que lo que hiciste fue muy estúpido, cierto? Por supuesto que lo sé, pero necesitaba darle una lección a Barish. Zeynep, ¿cuánto tiempo durará esto? No lo sé, dímelo tú. Yo ya te dije que estaba arrepentido, que lo sentía, que me comporté como un idiota. No sé qué más quieres que te diga. No quiero que me digas nada, entiéndelo. Solo quiero que te pongas en mi lugar. Quiero que entiendas cuán mal me hiciste sentir. Ya entendí, no te preocupes. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Por favor, no alarguemos más esto. ¿Sabes? Lo siento. Disculpa, no puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir? Barish, arrojaste mi corazón al suelo y lo pisoteaste. Ni siquiera pensaste en lo que hiciste. Zeynep, ¿qué importa lo que piense? ¿Qué demonios? ¿Qué importa lo que ella sienta, cierto? El ganador se queda con Zeynep. Pero no creas que es tan fácil. No es así de fácil, Barish. Ven. Escucha, nadie puede molestarte aquí, ¿está bien? Sí, pero ¿no está prohibido ingresar aquí? Bueno, si llegan a pillarte, puedes decir que entraste por error. Yo ahora voy a salir al patio. Sé que quieres estar sola, pero si me necesitas, llámame y regresaré enseguida, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué vas a hacer? Nada de lo que hago funciona. No hablo de eso. ¿Saldrás con la chica? Por supuesto que no. Deberías hacerlo. Si la llevo a cenar, entonces... Zeynep no me perdonaría nunca. Buena idea. De todas formas, puede que no te perdone nunca. ¿Cierto? Qué alivio. Gracias. No quise sonar pesimista. Pero sigues haciendo lo mismo. Te sigues disculpando con ella. Sigues intentando que te perdone. Quizás debieses intentarlo desde otra perspectiva. ¿Qué insinúas? Bueno, estoy segura de que Zeynep te ama. Pero como sabemos, está enojada contigo. Y quizás deberías hacer algo para hacerla sentir que la amas en vez de estar disculpándote todo el tiempo. ¿Cómo qué? Tienes que hacer que se ponga celosa, genio. Piénsale un segundo. ¿Piensas que Zeynep cree que vas a ver a esa chica? No. Sabe que no lo harás. ¿Cierto? Pero si tú sales con esa chica y luego Zeynep se entera de eso, se volverá loca. Va a hacer cualquier cosa para no perderte. Puede ser... Pero no entiendo cómo eso podría hacerla sentir amada. Lamentablemente así funcionamos nosotras. Además, tu plan no está dando resultado. No te han perdonado, ¿o sí? Estás donde empezaste. Como sea, piensa en lo que te he dicho. Verás que tengo razón. Melis. No te vayas. Ahora dime, ¿cuál sería el plan? Ponme atención. Bienvenida. Gracias, Zeynep. Lo siento, pero alguien me retuvo en el camino. No te preocupes. Bien, ¿quieres que llame a Zeynep? No, no es necesario. No vine por ella. Ah, muy bien. ¿Qué te puedo ofrecer? Si tienes, me gustaría un café. Está bien. Hola, ¿podrías enviarme dos tazas de café a mi oficina? Muchas gracias. ¿Dijiste por teléfono que pasó algo importante? Sí. Zeynep fue a visitar a Typhoon. ¿En serio? He pensado mucho en él últimamente. Lo he llamado, pero no contesta su teléfono. ¿Está mejor ahora? No, no mucho. Me dijo que comenzó a beber otra vez. A Zeynep le afectó mucho verlo en ese estado. Adivina lo que escuché. Parish va a salir con esa chica. No lo creo. No, lo digo en serio. Estaba hablando por teléfono. Van a juntarse en Bebeca a las siete. Y después irán a comer o algo así. Vaya. ¿No vas a hacer nada? No, ¿para qué? ¿Estás bromeando? No, hablo en serio. Buenos días, muchachos. Buenos días, profesora. No, mi amor. Sí, pues, sí. Gracias. Las estrategias de человека. No, no. Hay cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo, no. Gracias por ver el video.